¡Hola chicos! Yo soy Grecia Villar y acá estoy con mi papá y vamos a hacer una actividad muy bonita en los comentarios de haters en compañía de Tupac para acusarlos con mi papá ¡Buena idea! Mi papá también se pone a leer los comentarios con mi mamá nos estábamos riendo mucho de que es curioso ¿Te quieres presentar? ¡Hola! Soy el papá de Grecia ¿No quieres que te pongas como Gabriel Villar o algo? Bueno, soy Gabriel Villar, nos apellidamos igual Sí curioso, ¿no? Sí, coincidencias de la vida, uno nunca espera Estábamos en el coche platicando de todos los comentarios de los haters ¿Por dónde empezar? Una de las cosas que parece ser es que o no hay suficiente atención o no lo acabaron de ver ¡No son estúpidas! Hay muchos comentarios, sobre muchos videos en general ahorita pues estamos hablando del tuyo pero en general si lees comentarios sobre otros videos que de repente dices, bueno, ¿dónde dijo eso? ¡No había sentido! O lo que estaban diciendo otra cosa Vamos específicamente a comentar los haters de mi vida anterior del gasolinazo Así que, ¡empecemos! ¿Tú no lees el de Antoniela Smile? ¿Y tú quién eres para decirnos qué hacer? ¿Te crees experta acaso? Mejor vete a hacer tus doblajes chafas con tu voz de pitos y maquillaje ¡Estás horrible! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué estupidez que digas que un dólar cuesta 20 mil pesos? De hecho, tienes razón, no cuesta 20 mil, ya cuesta 22 mil ¡Pá! ¡Dice que estoy fea! Bueno, eso es culpa de algún ancestro del lado de tu madre ¡Míos no! ¡No, no es cierto! ¡Tú la! ¿Cómo crees? Bueno, ahí hay de gustos No, 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 hábele la gente No se acuerdan de Miguel de la Madrid De la Madrid le fue al país O sea, sí estuvo terrible Realmente fue así de devaluar la moneda Ya ni me acuerdo 200%, una barbaridad El dólar en los años 60 Costaba 12.50 12.50 de adeveras Ajá Después se fue a 26 Después de tatatatatán Estaba tan devaluada la moneda Por ahí de finales de tiempos de Salinas de Gortari Le quitaron tres ceros a la moneda La moneda circulante era la de mil pesos Le quitaron los tres ceritos Y salieron los nuevos pesos Tú podías pagar con una moneda de mil pesos O con una moneda de un nuevo peso Un nuevo peso Aunque ya nos están engañando en la cabeza Que nos dicen que realmente son 22 pesos No, son 22 mil Acá bueno, Antonia no sabía Papá, ¿crees que estoy fea? No, eres la niña más hermosa Ah, sí, mi papá lo dice Es cierto Mi papá nunca me ha mentido No, yo no lo digo solamente Lo dicen una bola de personas Niñas, diciendo estupideces Que sabemos durante décadas Dios perdónalos Porque merecen una guerra civil Esos mexicanarcos Es algo que sabemos Pero nadie toma acción O sea, a mí me costó muchos años De mi vida saber todas estas cosas Y de repente decir Ah, bueno, voy a intentar hacer un cambio Hijo de Zeus Vieja estúpida El petroleo El petroleo El petroleo baja, no sube Así se manejan todos los negocios Y es lo que expliqué en comentarios No lo dije en el video Porque pensé que era obvio Pero no, me doy cuenta que no es obvio Las cosas siempre suben de precio Ah, pero ¿dónde está el negocio? Está del Black Friday y Buen Fin Le bajan el precio a un precio ya alzado La inflación es un movimiento de inercia mundial Pues ni modo Por eso es muy chistoso cuando Mike Myers No se llama el personaje de... Shrek No, el agente secreto Ah, el estupado Dice Quiero un millón de dólares Y todo el mundo se le queda así como diciendo ¿Tanto rollo por un millón de dólares? Si un millón de dólares no es nada Bueno, en los años 60 Que se supone que el personaje vive esa época Sí era muchísimo dinero Ahorita Bueno Va subiendo el costo Y de repente dices Oferta Y sigue subiendo el costo Y de repente dices Oferta Y todos dicen Bajo de precio Vamos, todos va a comprar Sí, pero las cosas no van a costar Lo que costaban las entidades Ni siquiera sabes escribir petróleo Entonces pasemos a otro Acá, un cabal ¿De qué está hecho el popote? La controversia del estúpido popote El popote es reutilizable O sea, está súper duro O sea, como hace rato me decía mi papá El plástico sí es un buen invento Pero güey Te lo ponen hasta en la fruta Y se va a acabar Es lo que estoy diciendo Yo no dije Vayan y tiren todo lo que tengan de plástico a la basura Eso no sirve de nada El plástico es muy útil Porque hay piezas que funcionan muy bien de plástico O sea, necesitas transportar sangre en una bolsa Pues a ver si lo metes en una bolsa de tela, ¿no? O sea El problema es que generamos mucha basura O sea, ves una bolsa de papitas Hermosa Estampada Metálica Y que el palo único que sirve es para tirarla de la basura El chiste es planar un futuro sin petróleo Porque este peña Este, el presidente que quieras El petróleo se va a acabar Principalmente Hay que ver cuántas atrocidades se han hecho por el petróleo Ahora imagínate cuando quede poco O cuando se acabe O sea, realmente Va a haber una guerra mundial Es empezar a planear un futuro Sin, o sea, sin depender de lo que ya tenemos Mi popote me va a durar de aquí hasta que yo me muera Con el petróleo se pueden hacer muchísimas cosas Lo peor que podemos hacer con el petróleo es quemarlo Es lo que hacemos con el petróleo Agarramos el petróleo y lo quemamos Espirutu chaman Vieja, estupida No usa tildes, ¿no? No usa tildes, no comas, no sabe escribir Se dejan hipnotizar por sus ojos Tal vez es bonita Pero está bien Porque el petróleo de México es nuestro Es de los mexicanos ¿De qué hablas, idiota? El petróleo no ven a otras partes Ah, es que como no usa comas No ven a otras partes, vieja estúpida Hija de... Traidora patria No entiendo Luego quiero contestar estos comentarios Pero no entiendo qué tratan de decir Pues el petróleo de México es nuestro De los mexicanos El problema no es tanto si el petróleo es de los mexicanos o no El problema es si quién lo comercializa Y haciendo negocios con las refinerías de Texas Oportunistas, o sea El petróleo físicamente vamos a decir que sí es de México Pero las utilidades Felipe Mireles dice Che, vieja de papi No sé, tú conoces a alguien que no tenga En algún punto tuvo que haber un padre Este... Sí, sí es la nena consentida Sí, sí Porque a mí sí me quieren Bueno, esa puede ser una opción Es que... Porque hay padres que no quieren a sus hijos Sí, o... Como Felipe Mireles Pobre Felipe Ah, pobre Felipe Omar López El precio del petróleo sube Ja, ja, ja Al contrario Baja Ay, ¿cuántos de esos comentarios? De esos hay muchos Son personas que realmente creen que en el Black Friday Este... Los precios bajan Lo que te hacen es decirte Aprovecha la oferta antes de que suba Porque le voy a subir No entiendo tu falta de profesionalismo Para empezar Los precios variables Y aún así te contradices muchas veces Nunca dice en dónde Ahora niña tonta No propongo solución Pero no subo tonterías Pues no sé, o sea La clase de gente Que sigue pensando que matando a Peña Va a bajar de precio No se va a acabar el petróleo nunca Tu video más bien tomaba como inicio La parte del gasolinazo Sí Pero no era enfocarse precisamente En cuál es la solución del gasolinazo Sino más bien Estamos sumergidos en esto No hay más remedio que vivirlo Vivirlo Y usar el popote que tengo Desde hace meses de plástico Sí, ni modo de ver Seguir usándolo Para no tirarlo a la basura Y... ¿Pero qué sigue a futuro? ¿Qué sigue? Porque está pensando en el futuro Este... Inmediato O sea, ¿qué va a pasar la semana siguiente? Claro que hay que pensar En la semana siguiente Pero las medidas serias Hay que tomarlas a 10 años A futuro Ah, exactamente Esa es la cosa Esa es la cosa Bueno, acá dicen Grecia para presidente Ese no es hater Eh... Me alegra saber que sí hay gente Que entendió el mensaje del video Porque hubo muchos que no lo entendieron Sí, pero no sé si... O sea, lo importante es que son las mayorías Me agrada saber que hay gente inteligente Hay gente cuerda siguiéndome Mi dieta ideal Ah, perfecto Me encanta cómo escriben Ah, perfecto Sigamos así que nos sigan robando Gracias Qué bueno que te afecte tanto el gasolinazo La gente de escasos recursos Espero puedan convertir su coche en eléctrico Vamos a dejar de sacar el dinero del país Y apoyar a los nuestros A algún punto va a subir la economía Por lógica O sea, eso es lo que pasa en países de primer mundo Albar unos lujos de otras partes Pero nosotros siempre pensamos primero Hay que comprarlo extranjero Dice A ver si la gente pobre puede cambiar su coche Convertir su coche a eléctrico Bueno, si tiene coche Ya no está tan pobre Si realmente es una gente que no tiene para poderse comprar un coche Bueno, ya no depende de él Que el camión que utiliza de transporte público sea eléctrico Se aléctrico, ¿no? Y después, está muy cotorro porque dice que Ah, sí, van a usar el agua para los coches, ¿no? Ah Con esa agua tienen que lavar la ropa, bañarse, calentar el agua ¿No creen que funciona como de al litro, como de gasolina? El agua de los coches Va a ser interesante luego mostrar como fue la conversión de un coche No funciona en base de agua Funciona con el hidrógeno Funciona con el hidrógeno Y son unos tanquecitos Lo que te gastas en litros de gasolina, no te lo gastas en litros de agua No, no funciona, pero funciona en chorro Sí, no, no, no es así César Lagunas comenta Dices mucho sin decir nada Cuatro minutos perdidos Bla, 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 bla Y después contesta Bla, 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 bla Puedes tener el libro con toda la respuesta del mundo Pero si no tienes la capacidad de comprensión Que es algo que no enseñan en las escuelas Se enseñan a leer, pero nunca a comprender Tenemos un problema de educación O sea, ese es el verdadero Ese es el problema de todo Que se comparte mucha información Pero no formación Razonar, a entender, a dialogar Por eso estamos como estamos Porque no nos ponemos de acuerdo Y el secretario de educación diciendo que si saben leer Y es el secretario de educación pública Entonces sabemos de lo que estamos hablando O sea, tenemos problemas terribles Nos está comiendo el sol ¿Quieres hacer algo al respecto? Nos vemos bien angelicales Guapodidier 2099 Entonces, ¿recomiendas hacer videos estúpidos Y subirlos al YouTube y hablar De lo mismo, nada más sin hacer nada? O sea, ciertamente En mi posición Yo no puedo hacer nada con el petróleo O sea, yo no soy petrolera Lo que puedo hacer es proponer cambios Muchos están tomando esa iniciativa Así de, bueno, voy a seguir Usando bolsas de plástico Si todo el mundo usa bolsas de plástico Van a seguir fabricando bolsas de plástico Si la gente llega al súper y le dice No me des más bolsas No me des más bolsas No me des más bolsas Y de repente el mismo del súper diga Ah, ya no compren 200 Ya nada más compran 100 Porque la gente no se las está llevando Hasta que de repente digan Los fabricantes de bolsas Ya no vamos a fabricar bolsas Porque nadie las está usando Mejor vamos a fabricar algo más útil Que una bolsa de plástico Que se va a la basura Si yo puedo convencer a una persona Y esa persona convence a otra persona Y esa, o sea Se va haciendo una cadena Es el hecho de que Muchas personas empiecen a tomar la iniciativa Y cómo También hablando del tema O sea, dando propuestas Me vas a alguien que tampoco sabe escribir Eso es algo muy grave O sea, es un poco reflejo De lo mismo que les decimos Por tantito Una falta de autografía va Pero los comentarios que hemos leído Se nos ha dificultado Hasta tratar de entenderlos Porque no saben ni siquiera expresarse No saben ni siquiera No saben ni siquiera